Muy buenos días a todos, estamos otra vez aquí liados en tema trail running. Es la tercera ruta de trail running que voy a hacer grabando y nada, hoy vamos al castillo de la Somada. Gracias por ver el video. Ahí tenemos el castillo de la Somada, es una nueva ruta que quiero traer a mi canal. Para coger el camino bajamos por esta cuestecita que está al lado de unas ruinas que tenemos aquí. Vamos a ir bajando, cuidado que aquí hay piedra suelta. Y enseguida cogemos el camino que como lo veis ahí enfrente está, ya subir por ese sendero que por lo que veo es bastante estrecho. Ya estamos en el sendero, vamos a empezar a tirar hacia arriba y a ver si llegamos rápido al castillo. Por aquí siempre seguimos las señales amarilla y blanca que nos llevan hacia arriba. Vale, por aquí ya veis estos pinos, bastante chulos, un caminito bastante agradable para seguir subiendo. Bueno, antes de subir ya sabéis que hay que ir bien preparado a la montaña, no se puede ir sin prepararse bien. Y hoy pues creo que van a salir unos 10 kilómetros. Y como siempre llevamos un poco de agua y un gel, por supuesto, pulsómetro para controlarnos bien. Y también algunas cosillas, la GoPro, una libretita donde apunto cosillas. Porque ahí arriba quiero grabar también un vídeo de lo que es el final del verano. Venga, ahí está el castillo de la asomada al cual vamos directos. Ahí arriba. Vale. Yeah, surfing yeah. Después de perder el sendero, parece que lo he vuelto a recuperar y voy otra vez para arriba. Me he salido en una bifurcación y no era ahí. Ya habéis podido ver cómo ha bajado esa cuesta, pero parece ser que este sí que es el camino. Veo las señales blancas y amarillas, así que ahora sí que voy a mirar ahí las señalicas buenas y ricas. Seguimos subiendo para arriba, dándole duro a la zapa zapa. Por ahora cuestacas complicadas, o sea, con mucho desnivel. Mirad, ahí arriba. Se ve que hay que bordear todo este valle. Meternos por aquí, por el medio. Y para arriba. Venga. Cámara arriba. Ya. Vale. Cositas que estoy viendo por ahora en esta rutica, subida al castillo de la asomada, es que el sendero es estrechísimo. O sea, es sendero para que pase uno, no más. No hay más. Y también estoy viendo que es súper estrecho. Perdón, súper escarpado. O sea, no hay sitio así donde relajarte un poco, correr tranquilamente, no. Es duro. Es picar para arriba todo el rato. Y cuesta, ¿eh? Cuesta correr. Estoy aquí medio corriendo, medio andando. Porque todo el rato es pum, 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 para arriba. Y no te dejas así en un llanico descanso. Por tanto, veo que aquí, para entrenar al saco, tienes territorio, ¿sabes? Si quieres sufrirla, por ahora, por lo menos esta primera parte de la subida al castillo, te vendría de muerte. Si quieres entrenar, caña, caña, caña. Bueno, estamos metidos en una especie de valle o cañón pequeñito, ¿vale? Estamos a un kilómetro de salida y esto sigue para arriba. Parece que ahí detrás había un poco de llanito y tal, pero qué va. Esto sube para arriba. Y además al saco, ¿eh? Saco, Paco. Por lo menos sé que voy bien. Mirad, aquí. Esto, la Biblia. Vamos para arriba. Es más cerca. No sé si estamos subiendo por el camino que había visto por Wikiloc. Ya que ese iba por allí, pero yo me parece que voy a ir por aquí. Por este lado. Es lo que tiene no conocerte la ruta. Vale, alguna bifurcación, me habré equivocado. Estoy subiendo, yo creo, por la zona más escarpada. Creo, ¿eh? Ahí tenéis el castillo. Venga, sigo subiendo. Señal mala. Eso significa que por aquí no llegamos. Así que, placa. Para el otro lado. Aquí sí. Se ve que ese es de bajada. O algo parecido. Pero ese no nos interesa ahora mismo. Y ahora mirad, uh. Estamos subiendo desde que empezamos. Hostia. Qué gustico aquí. Corre un poco llano. Octazo. Vale. Muy bien. Como he dicho antes, sendero estrecho. No ha habido en ningún momento que hemos visto sendero amplio. Así que, seguimos. Ahora, esta segunda parte, kilómetro y medio, más o menos. Serán los tres kilómetros de subida. Tenemos ahora un descansillo bueno. Donde relajarse. Acabo de dar un susto del carajo, tío. Mirad esto. Un perraco, tío. Aquí, muerto. O sea, esto es lo típico. Los que lo suben aquí a caminar un poco. El perro no aguanta, tío. El pobre le da aquí el jamacuco. Hostia, qué sustaco me he metido, tío. Pobre perrico. Porque no parece viejo, eh. Joder, tío. Qué momento más malo. Tuvieron que pasar los dueños. Y el perrico, tío, ahí muriéndose el pobre. Hostia, qué mal rato, tío. Pues, estoy volviendo sobre mis pasos. Se ve que en alguna bifurcación, tío, se me ha pasado. Es que iba directo para otro sitio. Bueno, acabo de hablar con este hombre y me ha dicho que por allí, por donde iba, se sube, pero que son más kilómetros. Un poco tengo aquí todo el tiempo del mundo. Me ha dicho que la bifurcación paga para arriba. Esta ruta de aquí es más tranquila. Más llana, como podéis ver, pero... Lo he dicho. Más llana, pero... Pero más larga. Bueno, bueno. Justo lo que no quería. Hacerlo, ¿vale? Camino para allá mucho más largo. Y este es más corto. Así que... La segunda parte es muy llana si vas por ese lado. Pero si vas por aquí, tenés un poquito de llano. Y después, a saco otra vez para arriba. A darle duro. Vale, pues nada. Voy para arriba. Coño. Si llegan los coches aquí... Coño, me voy a ver evitando esta subida. Joder. Venga, me queda el último tramo. Que no es nada, por lo que veo. Son los 100 metros más de subida a tope. Y fuera. Ya estamos aquí. Yo, 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 yo Llegada al castillo de la asomada. Vamos a ver si nos acercamos ahí a la parte que da Murcia y vemos desde allí el paisajico bueno. Bueno, bueno, yo creo que merece la pena haber subido hasta aquí. Como podéis ver, allí al fondo Murcia, aquí el Palmar, Alcantarilla por allí, la autovía que nos lleva a Cartagena y nada, que hemos subido al castillo. Nos ha costado un poquito porque no hemos equivocado, pero aquí está, lo hemos conseguido. Pues nada gente, esta ha sido la ruta de hoy, espero que os haya entretenido y si queréis hacerla, aquí tenéis algunas de las indicaciones. Nada más, si os gusta el vídeo, eche like para arriba, si queréis dejar algún comentario, aquí estoy yo para contestarlo. Y sobre todo suscribiros, porque así cada vez podéis ver mis vídeos en cuanto salgan, ¿vale? Y cuanto más seamos, más información se comparte. Si queréis compartir por ahí, o que queráis. Mis redes sociales están ahí abajo, en la descripción. Y nada más. Esto es Fuerza Inviernas, y yo soy Luis Sao. Un abrazo fuerte. Sufinguea. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.